hola amigos esta vez que no tenemos este vídeo en este vídeo vamos a ver el losers de el grupo de gente tenemos ahí a hiak contra noob enfrentándose así que vamos a tener un platos versus surge el problema es que es el mapa más odiado de todo el mundo de todos los jugadores de la isl 17 y también de la caster muse naveg starling 7 el mapa de hoy así que bueno eso es lo que hay y lo que tenemos en este momento tenemos para acá noob cuando con protos a las 11 en punto en el canal tenemos una partida en noob jugando contra el señor dandy en el mapa clic se me parece así que eso es y por acá tenemos a nuestro amigo jack a las 7 en punto no es decir como ven tiene 520 de apm tiene un apm efectivo bastante alto y muchas veces ha sido uno de mis dolores de cabeza ya que su apm efectiva era bastante parecido al de los mejores ser y como en este caso como suma también tiene un apm efectivo alto ya que es joven ya les decía el otro día que los jugadores jóvenes tienen tienen esa característica no un apm bastante alto una movilidad buena pero sobre todo puedo diferenciar muy bien a jack con saccer y por ejemplo saccer y es otro jugador ser que tiene un apm también súper alto 500 550 clientes pero eso apm efectivo es bajo entonces cuando tú ves una premia súper alto en 500 y tanto pucha pues el soma puede ser saccer y puede ser fiat el detalle está en que cuando evalúas el apm efectivo si ahí te das cuenta dicen a este saccer y porque el apm normal es altísimo el efectivo es 200 20 creo algo por ahí en cambio este señor tiene 270 es bastante alto bastante alto los mejores del mundo juegan a 300 de apm efectivo cuando tenemos doble gateway por parte del señor no no se quiere complicar quiere hacer las molestias muy rápido en este mapa ojo que tenemos y luego a ver que lo ha encontrado esto no lo sabe no lo sabe nuestro amigo noob ahora sí ahí lo ve así que sabe dónde está y ojo que hay doble gateway así que el ser preparado para ello acá le va a bloquear la base muy bien lo pero lo lo permite hacer le deja construirse natural aquí tenemos esta apertura me parece que ha sido over pool así que no hay mucho problema que veo yo al inicio va a poder sacar una buena cantidad de ser links acá generalmente el ser saca sólo una parejita y con una parejita te molesta al prof para que no estés haciendo el scouting y nada por ahí muy bien aquí le hace daño para que no se combine el prof y el salón que es lo que quiere hacerle daño para que los serling puedan rodear este prof y complicarlo obvio es un doble gate y el problema acá es que todo lo está viendo jack vamos a ver cómo resuelve jack ya que tiene ventaja de que lo está viendo y además apertura online anario a over pool con lo cual no se va a poder no se va a quedar tan detrás y más bien va a poder amenazar acá recordemos que les decía que el show point o la apertura la puerta si quieren de esta natural es bastante amplia así que es un espacio bastante grande por el cual lo puede complicar al enemigo acá no le deja pasar el scouting porque ha metido una tercera y vamos a ver qué tiene entre manos no podría intentar un ataque tiene muy buena posición de los over lords los over lords están perfectos para presionar detalles que todavía no tiene gas así que vamos a ver qué es lo que tiene en mente poder sacar mucho serling y velocidad o podría lanzarse con un triple hatchery y poder tener de repente un ataque un hydera bass no un ataque y de vez temprano un cuidado y le podrían haber rodeado ya tenemos seis celos ojo que hay doble gateway no hay expansión porque es un molín y bueno se va a lanzar el ataque yo creo que esto dispararía algún sangen tal vez sí 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 ahí está sean quien entonces va a tratar de defender recién está haciendo el gas y se va a lanzar el ataque hay muchísimo serling y en conteo sería beneficioso para el ser que además está atacando por acá desde high ground con lo cual no todos los celos pueden atacar en la misma línea el sangen colón y que tendría que muy bien uno no tío lo van a reventar ese sangen que mal que mal tío pues el señor ya va a perder todo acá tanto serling que tenía y se deja rodear de esa manera que absurdo no lo puedo creer elimínenlo ya salte tío no puede ser no puedo creer que es un round más malo pero malo tío qué pasó lo ha visto temprano lo ha visto temprano ha hecho joder la nave va a poder sacar porque tiene mucha larva no ha hecho nunca mejora porque no tiene más que siete drones no puedo creer ese sonrano parece de renegando con la comunidad de ese sonrano ya sale más cerca no hay forma no hay forma tío y la hatchery que va a caer pierde ya esa posibilidad de más largas y que salte vete del torneo bueno sin pena ni gloria se va Hiak de esa manera tío obviamente deben odiar el mapa yo lo sé y demás pero bueno lamentablemente así son las cosas vamos a irnos al losers mientras actualizamos por acá tenemos digo al designer ya que losers primer eliminado entonces lo pintamos como se merece al señor Hiak nos mira con pena pero bueno lo tenemos que hacer lo siento Hiak nos viste la talla te tienes que ir gracias por tu participación y ahora vamos a ver si Noob o Scan pues son los que quien de ellos es el que pasa tenemos entonces designer entre Scan y el amigo el amigo Noob que bueno termina apoyando bastante bien llevándose este enfrentamiento mapa siguiente como decíamos todo listo así que vamos a vamos a ir vamos con esta partida del designer designer match comenzamos entonces tenemos a Noob versus Scan aquí en el designer el que pierde esta partida se va a su casa así que tenemos esto por acá 5 en punto el señor Noob que viene de ganarle a Hiak eliminar a Hiak y por aquí tenemos a nuestro amigo Scan a las 11 en punto en el papel quien podría llevarse esto bueno creo que tiene un buen un buen protos versus Terran y un Terran versus protos bastante bastante bueno diría yo así que cuidado con eso de The World le ganó a Scan así que vamos a ver a estos dos les ha ganado The World a Noob y a Scan bueno ahí está tenemos por acá el gas haciendo ahí la refinería y uff uff Noob que sale con Nexo tío ya porque se va por ahí no entiendo si el jugador no es Zerg lo hace porque si vas por ahí el tiempo de scouting es menor que si vas por el medio básicamente eso ok reduce el tiempo por scoutear de esa manera o explorar de esa manera o sea llega por acá no está el enemigo al lado con lo cual es el primer yes para Noob porque si el enemigo está cerca te puede complicar debido a que él ha salido a Nexo 12 Nexo ok y bueno de esa manera un Nexo primero es un poco arriesgado sale por acá también a buscar miren ese timing para determinar que el enemigo está acá que buena tío este prof salió simplemente acá y con eso sabe que el enemigo que tendría que haber venido a scoutear estaría ahí así que con seguridad ya no va a mandar doble prof a los lados genio que buena jugada y ahí está encontrar al enemigo sin tener que mandar dos obreros con lo cual mejor economía mejor posición y cuidado con scan porque tenemos aquí la defensa este es un build de mini este es un build de mini que bueno no es que sea de mini lo ha inventado sino que mini lo usa mucho cuando hace dos en exo hace dos en exo luego mete doble doble gateway ok o sea tienes doble gateway con tu cybernetic score generalmente sacas dos celots miren lo que está haciendo es sacando solo uno va a esperar acá el core y ahora va a sacar el dragón dragón vamos a ver aquí bueno todavía no tiene economía para hacerlo está saliendo primer celot y lo de bebe por acá que se metió ya ahí está dragón y bueno muy bien por parte de scan se expandió también sin nada así que bastante bastante bien está haciendo aquí la factory la factory expansion y creo que esto va a forzar un poco a scan también al 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 hasta hasta si no sé machine shop robotics facility la mejora no llega todavía porque primero el dragón está oh la canceló que que no ha sido un error no lo vio esto no tío canceló el dragón estaba en la mitad ya el dragón acá lo va a sufrir tío que le colaron ese bultor nunca lo vio bueno segundo gas también estaba metiendo segundo gas tiene que volver va a salir el dragón y va a complicarlo la mejora también haciéndose y este celos que evita evita que pueda subir el bultor tanque acá está haciendo mina otra factory y bueno vamos a ver cómo 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 utiliza esto a su favor bueno no ha minado un buen tiempo mete el observatory sabe que le andan meter minas tiene que meter observatory ya tenemos aquí el robotic facility y mete un pylon hay solamente dos gateway la mejora que va avanzando ya va a salir a cubrir aquí también a cerrar ese shock point y el problema de que scan le hayan mostrado los bultures hace que lamentablemente tenga que jugar a defensivo a cuidar aquí miren esto también va buscando la mina no hay mina todavía obviamente ahora creo que ya debe tener si las mejoras está haciendo velocidad doble factory de acá va a sacar tanque y de acá bultures bultures tanque oh ha sacado más bultures que lo que piensa hacer hay un solo dos tanques nada más miren va por el camino de las minas y le va a meter un push rapidísimo ojo que acá y observe sacando otro si otro oh no 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 tío como cancela cancela ese nexo te mueves tiene que meter otro gateway cancela tío a ver que es lo que ya vio todo aunque lo ha visto a lo visto a tiempo vamos a ver que le mete la mina le mete la mina cuidado 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 le gana el espacio cuidado con esa mina los dragón que sufren el celo que se va a morir sí 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 cae el celo cuidado está haciendo la velocidad de bultures todavía no la tiene sale por acá esta base que me metí un pylon acá tiene un metro de inmecance en ese nexo vas a perder hay velocidad le mete la mina no entiendo lo que está haciendo no ahí está le metí el pylon pero tiene los bultures dentro así que complicado va a tener que limpiar se demueve un montón le cancelan acá esto le puede reventar el siguiente viene aquí a la defensa cuidado cuidado son muchos dragones el observatorio que tiene menos vidas se la revienta scan muy bien él le está abierta toda la puerta viene más bultures cuidado 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 hay una bola muy fuerte en unidad de 7 minutos exacto cae ese dragón el otro también sufre no hay como salvar esto tío no entiendo lo vio con tiempo bueno sale ese Cheryl no le va a alcanzar tío no le va a alcanzar el tiempo le comienza a reventar la base las minas por todos lados no puede ser noob pero que no fuiste en esta partida de excepción con bueno está bien se merece a pasar el scan ni Jack ni noob bueno no sé tío es que es verdad que ha sido bastante arriesgado podría haber sido punto haber sido bueno en realidad lo que hizo noob pero no pudo controlar scan tío y bueno alegría para todos los fans de scan que es el señor que pasa ahí está lo vemos que se ilumina el nombre scan así que lo tenemos en la siguiente ronda bien jugado bien jugado buenas decisiones de esa manera scan pone su nombre entre los 16 mejores jugadores de este torneo lamentablemente Jack y al señor noob se va se van de este torneo bueno una pena entonces aquí lo vamos a actualizar también listo así que bueno se van noob se van se va Jack también lamentablemente justamente los que estuvieron ahí en el losers por algo se van así que los tenemos eliminados está Jack primer eliminado noob segundo eliminado lamentablemente se nos va se nos va se nos va ahí está y bueno pasaron scan y the world a la siguiente ronda muy bien muy bien por ellos y the world que se cuela en torneo coreano entre los 16 mejores tío técnicamente no debería sobrevivir a la siguiente ronda pero quien sabe está bastante preparado este señor no te olvides dejar tu like por favor déjanos en los comentarios que te parece el torneo y nos vemos en la siguiente que te parece el torneo